Una pregunta, ¿me puedes dar tu Whatsapp? ¿Yo? ¿Tu Whatsapp? ¿Yo? Para que salgamos juntos. Adiós. Adiós. Amigos televidentes, y le vine a pedir yo el número de teléfono a todos los tuktuqueros y de camionetas también porque uno quiere una emergencia, una carrera, ¿verdad? Pero no sé por qué es enojar. Acompáñenme a ver las reacciones mejor. Allá vienen más, mirá. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿No me das tu Whatsapp? No tengo Whatsapp, ¿no? ¿Bien? Digo Lice, Carlos. ¿No tienes Whatsapp? Tengo. ¿Lice? Ahora repito. Guapo. ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Me das tu Whatsapp? ¿No es para allá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me das tu Whatsapp? ¿Salimos? Como tú quieras, como tú quieras. ¡Ja! ¡Qué! Como tú quieras, como tú quieras. Uy, 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 los gauchitos. Pregunta. ¿Me das tu Whatsapp? No, cabrón, no tengo. ¿Te debo uno? ¿Bien, hombre? ¿O vamos a salir? Una vuelta. ¿Me das tu Whatsapp? ¿De qué? ¿Para que hablemos y salgamos de algún lado? ¿Bien, hombre? Una pregunta. ¿No me regalaste tu Whatsapp? ¿Qué? 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 Pero sí salimos. ¡Ah, mí, güey! ¿Sí? ¡Ah, mí, güey! ¿Sí? ¡Ah, mí, güey! Sí. No. Sí, hombre. Bueno, aquí ya no me vemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Para que salgamos? ¿Para que salgamos? ¿Me das tu Whatsapp? ¿Para qué salimos? Para llamarte. Sí, hombre. Y salimos. ¿Por qué no? Bien, hombre. Bien se puede. Sí se puede. Una pregunta. ¿Me das tu Whatsapp? ¿Por qué? Para salir. Sí, hombre. Para que salgamos juntos. No se puede. Ay, tan malcriado que sos. ¿No me puedes dar tu Whatsapp? Sí. ¿Pero podemos salir juntos? Sí, salimos. De la mano. Bien, hombre. Bien. Ay, qué cruzco sos. Sí. Bien, hombre. Me voy en tus tiernos. No. No, pues. Adiós. 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 Adiós.